hola amigas y amigos hoy tenemos visita y estaba buscando que darle de aperitivo y miren esto no los inventamos vamos a proseguir para enseñarles cómo fue que lo hice es muy sencillo y fácil le voy a hacer esto es un invento en verdad voy a poner a caramelizar estas cebollas y voy a hacer como una ensaladita de tuna muy sencilla y la voy a poner en unas galletitas que compré en cosco vamos a ver cómo nos quedan voy a poner a caramelizar esta cebolla en este poco de aceite con este sazón ya tenemos la cebolla en el aceite la voy a sazonar con esto y la voy a tapar para que boten jugo y se suavicen y terminar la caramelizada regresamos viendo el vapor aquí bien vamos a ver cómo nos queda este invento bueno en mi invento voy a tengo aquí dos latas de tuna pequeña en agua este pedacito de ajo que me sobró un pimientito de estos y cinco tomatitos y yogur griego vamos a ver si le pongo algo más le dejo saber quizás le pongo un poquito más y un poquito de cilantro y yo vamos a ver cómo nos queda este invento pues mire decidí no ponerle el cilantro en vez de cilantro le puse pepino pequeñito los tomates el pimientito y por aquí está el ajito vamos a incorporarle la el yogur griego un poquito lo voy a seguir probando de yogur griego y le dejo saber no creo que vaya a ser un éxito pero les voy a grabar las caras de los niños cuando lo prueben mire ya la cebollita está trasluciente vamos a ver vamos a ver una cucharada y lo voy a echar y lo voy a probar me voy a echar otro poquito más y seguimos invirtiéndolo y miren cómo va la cebolla ya está cogiendo un colorcito brown que es el conocido que quiero un colorcito caramelo estas fueron las galletas que compré en cosco que usted para esto ahora los niños las van a probar vamos a ver si les gusta ahora llegó el momento de degustar vamos sean sinceros sean sinceros está rico te gustó jeremy se les cayó en la galleta tienen que comer bien bueno entonces creo que fue un éxito así que por favor denle like compartan suscríbanse te gustó abel si que bueno y si tuvimos 2 millones de vistas o suscríbete nos hará un nuevo video o nos hará algo divertido 100 likes ok bye 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 bye